Último tramo de nuestras Aeronoticias de hoy, la Federación Uruguaya de Grupos CREA apuesta a una producción agropecuaria sustentable. Durante la jornada de cierre de año que realizó la institución, su presidente anunció que 2013 culminó con la aprobación de una serie de proyectos que tienden a la sostenibilidad del sector. Entre ellos, el ingeniero agrónomo Romeo Volonté destacó los programas que la entidad desarrollará a partir de los fondos multilaterales de inversiones y de los fondos de promoción de tecnología agropecuaria FPTA en conjunto con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Por otra parte, en la ocasión el dirigente remarcó la dimensión con que cuenta CREA a nivel del país. En este sentido destacó que es una organización conformada por sus grupos de productores que nuclea a más de 600 empresas de diversos rubros. Para una institución que el motivo de ser es ese, intercambiar experiencias, generar conocimiento, compartirlo. Bueno, esos números que presentábamos de 600 empresas, que son bastante más personas porque cada empresa que integra un grupo asisten hermanos, socios, padres, hijos, empleados, que generan que haya, por ejemplo, en este año, contabilizamos 588 reuniones CREA en distintos puntos del país, con distintos sectores, en todo lo que genera de reuniones de asesores, de preparaciones de jornadas, de ese intercambio que también nos gustó dimensionar, de más de 70.000 horas de intercambio. Bueno, muestran lo que es la potencia de esta red que es CREA y que, bueno, la verdad, cada año genera más actividades, más desafío, más demanda, felizmente, de los productores para hacer cosas nuevas, para hacer mejor lo que venimos haciendo. Así que estamos cerrando un año con mucha actividad, muy contentos, y bueno, sabiendo que el 2014 viene tan cargado más que pasó, ¿no? Cargado con actividades que ya se anunciaban, por ejemplo, bueno, la aprobación de los fondos FBPTA junto a INEA, también con una serie de procesos importantes a nivel de la ganadería y agricultura, y también entre otros, ¿no? Sí, sin duda, digo, son los temas que hoy en CREA suenan en todas las reuniones, el tema de la sustentabilidad de los sistemas, no solo ambiental, sino económica, sino social, y bueno, en eso están esos proyectos que vamos a hacer con INEA, que estamos muy contentos que ya han sido aprobados y que garanticen su financiación por 3 años o por 4 años en algunos casos, y bueno, y después otra cantidad de proyectos, que si hay algo que vemos desde FUCREA, los productores que la integramos, que la posibilidad de hacer cosas son muchas, porque bueno, desde las empresas, de distintos ámbitos, facultades, otras instituciones, nos reclaman, porque bueno, siempre es valioso tener datos reales de sistemas de producción, y que puedan eso, evaluarlo desde el punto de vista económico, y eso siempre lo garantiza FUCREA. Entonces, pero bueno, son los desafíos que tenemos por delante los empresarios, los asesores, todos los que estamos dentro de FUCREA, así que contentos con eso.